Debo caminar con el sol detrás Y esa cintura que no puede ser tan natural Mientras suena el mar, algo va a pasar Ya sé que es, eh, eh Cuando la luna sale, ahí empiezan los planes No hay nada que nos pare, ah, ah, ah No esperes que te ame, solo quiero que sanes Y dejes el dolor atrás, ah, ah No soy tu baby, tú no eres mi lady Pero por esta noche puede estar bien I am crazy, your body's amazing Tu boca y la mía se quieren conocer Y después hagamos que no fue nada Nada de nada Que las sábanas ya estaban tiradas Estaban tiradas Que no recuerdas mi nombre y mi cara Mi nombre y mi cara Aunque conozcas el perfume que lleva mi piel Tú con falacorta, con mini short Te verías linda hasta de elegante espor Es por tenerte en mi imaginación Que no puedo dormir el día de hoy Y voy hasta donde vos quieras Para que pasemos la noche entera Que nuestro calor encienda las velas Que tu vida se ilumine otra vez Uh, ya hay luz Pero recuerda, ya no hay más reglas La vida es una y es para disfrutar Cuando la luna sale Ahí empiezan los planes No hay nada que nos pare Ah, 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 ah No esperes que te ame Solo quiero que sanes Y dejes el dolor atrás No soy tu baby Tú no eres mi lady Pero por esta noche Puedes estar bien I am crazy Your body is amazing Tu ca y la mía se quieren conocer Se quieren conocer Hagamos que no fue nada Que las sabanas están tiradas Que no recuerdas mi nombre y mi cara Aunque sepas el aroma que lleva mi piel